...de las tinieblas, ven a través de los siglos, por los siglos a incitar el mal entre los cielos. Y mirad, mirad que ahí viene mi majestuosa corte, y abuelo a donde bellos, y heme aquí entre vosotros que templáis, y ante mis soberbia y avance del mal, fui convertido en el gran musical. ¡Gracias! ...de las tinieblas, y abuelo a donde bellos, y abuelo a donde bellos, y abuelo a donde bellos, y abuelo a donde bellos... ...de las tinieblas. El Chirichirú me llama a mi, por clobar tu corazón. Bailando por la canción de Mbela, les pregó a mi, que no se apla a mi. ¡Eso, y nos acompaño con los aplausos! ¡Mamita, entonces les escucho los aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!